Se ha programado una reunión que se va a dar con la presencia de todos los fiscales provinciales, los fiscales adjuntos y eventualmente con algunos fiscales superiores. Ahí se va a tomar una decisión final, pero no es que se haya levantado la medida. Muy suspendido. Claro, lo que pasa es que se ha llegado a un acuerdo que me parece es designar a dos presidentes de corte superior que el día 23 y 24 tienen una reunión al más alto nivel con el presidente del Poder Judicial, con el presidente de la República, en donde van a plantear ya otra forma de homologación que me parece, según el comunicado que he leído, se está planteando una homologación por etapas. Indudablemente esta posición del Poder Judicial va a ser evaluada el día de mañana, de tal manera que ya más o menos a estas horas ya nosotros vamos a saber qué decisión vamos a adoptar a partir de la fecha del día de mañana. Porque en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía del Santa han sido más radicales. Ellos han dicho que no van a participar como entes, diríamos, vigilantes o fiscalizadores en las elecciones del 26 de enero. Sí, he leído el comunicado de los fiscales del Santa, eso iba a ser incluso a materia de evaluación el día de mañana. Pero nos hemos dado con la sorpresa de que en el Poder Judicial el día viernes aparentemente han tomado otra posición. Esto va a obligar a que nosotros tengamos que evaluar ambas situaciones, tanto la posición del Poder Judicial como la posición del Ministerio Público, porque ustedes comprenderán que la Administración de Justicia conlleva la actuación tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público, de tal manera que tenemos que estar unidos en este aspecto. ¿Con eso entendemos, doctor Marco La Cruz, que no se les ha comunicado antes de que tome esta decisión los integrantes del Poder Judicial? Bueno, en realidad no tenían tampoco por qué hacerlo, solo que la reunión fue el viernes, acabó en horas de la tarde y recién el día sábado ya nos hemos dado cuenta de esta situación. Pero vamos a ver, vamos a conversar. Yo creo que la solución debe ser beneficiosa tanto a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público y sobre todo a la sociedad, a la ciudadanía.